El CATI agradece la oportunidad de trabajar a lo largo de todos estos años con Fundecor para contribuir a la generación de soluciones innovadoras para el manejo integral del paisaje. El CATI agradece la oportunidad de trabajar a lo largo de todos estos años con Fundecor y muchísimas felicidades en su 28 aniversario.